Yo te quiero pa' mi Tú eres la mujer que yo tengo que conocer Tú eres por la que yo me puedo ver Su cuerpo a mí me ama Tú eres lo que me falta Tú eres lo que necesito Esa noche y en mi cama Lo siento, mamacita Yo te quiero pa' mi Tú eres bonita Yo te quiero pa' mi Baby, baby Yo te quiero pa' mi Yo te quiero pa' mi Sé que tú sabes de mí Tienes, tienes los dos lo que a mí me mata Baby, te mata decir que te quiero pa' mi En el 10 por el 8, Santa Ana Soy una monoleto en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Yo te quiero que por la noche te me besas ese traje Pero espero si no te vamos pa' que no lo trabajes Haciéndolo como a ti te gusta Un poco de diamante pa' que conmigo no lo lucas Cuando te sientes sola me buscas No se enamora y solo me quiera Haciéndolo como a ti te gusta Tú sabes de mí Tienes todo lo que a mí me mata, baby Te mata decir que te quiero pa' mi En el 10 por el 8, Santa Ana en la suite Vámonos los dos en un viaje Allá compramos dos, no te me lleves el equipaje Y si no te pa' la noche te me pongas ese traje Pero si no te vamos pa' que llenes del corazón Arrede ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te gusta? Un poco de diamante pa' que no se goes to me Sí, tú sabes, tú sabes, tú sabes, cómo tú sabes Hace like, hard, can't break your love I want you tonight Even the right, I don't wanna do tonight And you know what I'm going to do tonight Ah, 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 ah Baby, you know, I can't have a lie But baby, I got a Bitches , sonia , man, gato, baby Baby, they be on Five bottles, siven, muscaro Pretty bitches, dímelo, they love a bovaro And I can never, ever go out to me Baby, if I drink, don't you know that I'm gonna open into you, baby Baby, all the big money thing, I'm gonna buy for you, baby I'll make you think, focus your life for you, baby Sir, surto satan jurid dam jurid dam Eso siquiera Mamacita Esa noche Yo te quiero ba Todo es Понita Yo te quiero ba Yo te quiero ba Yo te quiero ba Gracias por ver el video.